Aquí en Aguascalientes tenemos una presencia muy importante y nuestro coordinador es Eder Guzmán. Pues aquí en Aguascalientes vamos muy arriba, llevamos 24 puntos arriba de Claudia Sheinbaum, ella está en segundo lugar, en tercer lugar está el compañero Gerardo Fernández Noroña y en tercer lugar está Adán Augusto aquí en Aguascalientes, pero Marcelo tiene preferencia en 17 estados de la República, Aguascalientes es el estado donde tiene mayor preferencia. A ver, ya quedaron al desnudo ciertas casas encuestadoras que midieron también el proceso del Estado de México del pasado domingo, estas encuestas daban hasta 26 puntos de ventaja a la maestra Delfina con relación a Alejandra del Moral y ninguna de estas encuestas, las mismas encuestas que han venido midiendo a Claudia Sheinbaum le atinaron, pero curiosamente hubo un par de encuestas como la encuesta Rubrum, que esta sí le atinó al resultado del Estado de México y esta es la encuesta que ha venido colocando a Marcelo en primer lugar. Entonces, sí confiamos en las encuestas, pero que sean encuestas que tengan credibilidad, que tengan legitimidad, que sean verificables, que sean objetivas y que además sean transparentes. Y ese ha sido el requisito que ha puesto Marcelo y creo que se va a dar bajo esta dinámica, que es decir, estas casas encuestadoras que ya carecen de legitimidad definitivamente no estarían participando. ¿No va a ser el diablo presidencial como en el PRI de los 70? No, creo que ya al paso de los días, al paso de la semana se ha dejado entrever que no va a ser la decisión del presidente, sino la del pueblo. En eso sí le entró Marcelo, le entró Ricardo Monreal y le va a entrar Gerardo Fernández Noroña, una encuesta que sí sea legítima y que sí considere el reflejo de lo que la gente piensa y de lo que la gente quiere. Sí, a ver, Morena es un movimiento abierto, un movimiento democrático y indudablemente si alguna persona con buenas intenciones de venir a construir quiere venir a participar, va a estar las puertas abiertas. No, 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 Martín Orozco, ahí nos reservamos el derecho de admisión porque... Ya lo tienen, está trabajando como asesor en un municipio de Morena, en el municipio de Asientos. Pues hay que revisar, hay que hablar con el alcalde porque es algo que tenemos que revisar con mucho detenimiento. Definitivamente en lo nacional personajes de dudosa trayectoria no tienen cabida.